hola amigos bienvenidos a que compadre bienvenidos a arc valguero vale ya nos estáis viendo a mi compadre y a mí pues estamos aquí ya como prometí en perdón vuelvo a estar un poquito malita no es culpa mía en serio y hemos pillado hemos pues visto un par de yutiranus por la zona vale este pero este en concreto si veis esa colita que se mueve abajo a la izquierda ahora sí es un yutiranus que está pugueado es un macho 17 hemos visto antes un macho 27 pero acabaron acabó muerto a los losios al fondo lo han matado había otro macho 27 parecioso también negro y azul pero se lo cargaron los lobos y tuvimos que despegar despejar la zona porque porque aquí habían lobos no habían atacado a yutiranus porque creo que yutiranus está como bugueado si veis y eso significa que tampoco los lobos podían verlo pero vamos a intentar pues pillar la oportunidad y con tanto mi compañera como ya estamos preparadas a ver lo que pasa vamos a intentar pues lo que vendría siendo aparcar a ver si podemos aparcar por aquí con el argentavis teniendo especial cuidado básicamente por los lobos los lobos son muy traicioneros los lobos van en manada y creo que tienen bufo de manada pero a mí lo básicamente lo que me interesa es que no nos espante a las monturas vale tenemos que tener cuidado también con los lobos de por allá y los argentavis están en pasivo no sé hasta qué punto estamos seguras en esta zona pero no se me ocurre pues una zona más segura que esta vale y yo creo que vamos a tener que hacer también lo que vendría siendo una mini casita para él una vez acabemos de domesticarlo porque porque yo no sé que no entonces me gusta mi compañera yo creo que de pronto ya tiene razón arriba va a ser un poco más fácil pero creo que más bien a dejar a los voladores alejados es que no sé hasta qué punto tengo miedo porque no sé hasta qué punto son peligrosos los yutiranus con los voladores yo creo que si son bastante peligrosos el ataque principal y es el primero que va a hacer él va a ser asustarnos vale va a rugir va a asustarnos y posiblemente se desfugue o no pero lo que me importa es qué va a pasar con el argentavis si se llega a lo que vendría siendo asustar vale no quiero que se acabe volando está en pasivo y se me va al quinto pino pues me puede amar y literalmente es por mi compañera que está arriba aquí podríamos atacarlo desde aquí verdad yo creo que es buena idea yo creo que a ver vale señores pues yo creo que no hay problemas en esta distancia y vamos allá me cercioro que tengo los los sardos porque antes tuve que utilizar el fusil porque para matar a un argentavis que había aquí y no me entiendo vamos a ver señores vamos allá a ver si llego no llego esto es mal asunto de pronto estoy un poco lejos vamos a hacerle un poco más arriba no compañera donde donde te quedaste arriba o abajo ya lo sé compañera pero no sé si estás arriba o abajo esa es la pregunta ahí está vale 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 el problema es que yo personalmente no llego desde aquí no sé tú yo no llego desde aquí pues caray otra solución habría por ejemplo si tuviéramos que somos una solución para mí es de la mejor que hay lo que pasa es que no se me ocurrió antes pues haber dejado los argentavis arriba salvo iba a hacer pues con un estilo con un grappling hacia abajo con la ballesta y los ganchos pero es que yo no llego intenta tirar tú desde ahí a ver si llegas yo me voy a creo que voy a bajar porque el rifle no con los dardos no no tiene prácticamente alcance y desde aquí arriba no le vamos a llegar ya yo estoy aquí abajo donde antes picaste los árboles porque desde arriba no voy a no le puedo dar voy a intentar desde aquí abajo cualquier cosa compañera si no estás estás en una situación mejor que yo y ves que me me asusta al argentavis por favor vete a buscarlo creo que lo voy a atacar por alante porque está más complicado de que salga si lo ataco por atrás las piedras son más bajitas pero por aquí hay lobos en serio vaya uno dos puedo hacer que con cuatro o cinco caiga tres cuatro vaya papá de bambi quítate de medio cinco seis tiene que estar al caer siete ocho y mi compañera le estaban dando más así que listo no sé a qué nivel de turpor tiene este animal en serio a ver a ver a ver a ver a ver a ver tengo esto aquí y tengo los kibber vale los kibber que son los kibber extraordinarios están hechos con huevos en este caso tenemos deinonychus vale los huevos de deinonychus déjame ir a por mi a por la ven aquí por si acaso sobre todo porque estás en pasivo pues nada señores yo nunca me había podido esperar a un yutiranus tan impresionantemente fácil en serio tuvimos un montón tuvimos un montón de suerte bueno mejor dejo la gracias compañera está bien no come prácticamente no tenían prácticamente hambre pero le baja decente el torporo vale esto lo pillamos antes de unos lobos esto son unas mochilas y tal y cual se pilló un montón de metal y piedra afuera que esto es peso y el metal se lo voy a meter ahora a la renta vigilante pues nada esto va para un mega largo en serio no tenemos lo que vendría siendo silla vale aunque la silla de yutiranus se fabrica o por lo menos se puede pillar en el nivel 80 ni siquiera yo mi compañera creo que deja ver el nivel que sella ¿dónde estás compañera? no te veo 79 en un nivel más y podemos pillar la armadura la la monta fijaos lo complicado que es pillar a un a un como estoy yo madre mía lo complicado que es pillar a un yutiranus que no podemos fabricarle la silla sino hasta el nivel 80 es una pasada y no me extraña este animal es peligrosísimo la única estrategia que tenía yo pues aparte del hecho de lo que hicimos de que tuvimos mucha suerte de pillar a yutiranus porque yutiranus es muy rápido no suele estar solo y es muy problemático o sea hay un montón de 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 todo de que podía de que podía complicarse el el tameo vale y nos ha resultado impresionantemente bien y nada yo creo que como dije esto va para largo y mejor yo creo que con uno de pronto con un solo kibble puede que se que se tame vale con un solo kibble con uno si acaso con dos yo como nosotros tenemos una fuente inagotable de huevitos de teinonicus pues pues nada señores vamos a dejarlo por aquí de momento para no hacerlo extremadamente largo porque se ve que el señor se va a pegar su ratillo para comer lástima que no hubiera sido hembra nunca hemos tenido un yutiranus no sé cómo se va a ver cuando se despierte a mí me emociona un montón este animal siempre me ha gustado porque siempre le he tenido miedo uno de los animales a los que conviene acercarse a estos bichos es un rex con eso os digo todo porque es uno de los pocos animales que no se asustan con él y es el problema que estamos en el quinto pino digamos donde estamos nosotros ahora mismo vamos a ver si veo aquí tengo el micrófono delante que me está tapando no no era eso pero no necesitaba gracias el gps vale estamos aquí vale y nuestra casa está en el quinto pino abajo en serio y el problema es que no tenemos un quetzal porque yo creo que este animal se puede déjame comprobarlo aquí se puede trasladar con qué animal lo puede trasladar no lo puede acarrear un quetzal no me fastidia no lo sabía solo se puede cargar con un tusoteo que es vendría a ser el calamar gigante vale y me puede explicar cómo vamos y que está demasiado lejos incluso en el agua en serio no me vale ya he dado sin querer con la solución básicamente pues sería trasladarlo hasta donde hasta la costa más cercana que eso es súper peligroso caray lo veo complicado bastante complicado hasta que no se nos ocurra una estrategia pues lo vamos a mantener aquí técnicamente aislado vale no podemos permitir un lujo que nos lo maten y está extremadamente lejos pues nada vamos a hacer un cortecito por aquí y ya venimos antes antes mismo empezó a bajar la temperatura vale necesita dos sube ocho niveles va bien genial va bien le voy a subir un poquito más pero bueno que le vamos a pedir sí es eso tampoco tarda tanto o sea es un poco tedioso pero hay animales que bajan tardan muchísimo más por ejemplo cuál es este el dimetrodón el dimetrodón es su te puedes morir del asco porque eso prácticamente se tiene que quedar bajar dos mil o tres mil puntos de hambre antes de que coma eso es horrible menos mal dentro de lo que cabe de que son animales con nivel bajo pero tampoco nos convienen esos animales a nivel bajo pero bueno qué le vamos a hacer pues a ver si no tarda mucho más demasiado hay comer es un fastidio pues yo qué sé me olvidé de traer comida el argentadis creo que tiene comida vaya es que no quiero llamarlo bueno da igual aguanto el hambre creo que hay vallas por aquí aunque no quiero alejarme mucho por si acaso hay bastante cristal por ahí un megaloceros ahí atrapado y nada qué falso en serio podría subir a la piedra perfectamente y encima este personaje todo patético que no salta menos mal que desde aquí arriba no nos puede caer nada porque estamos en una montaña totalmente vertical solo está un pequeño saliente que es donde pusimos la tienda de campaña cuando empezó la tormenta pero de arriba por lo menos no nos pueden caer nada mi compañera se está vigilando y porque los lobos de por ahí sí nos pueden trincar yo no sé qué nivel qué tanto pueden detectarnos a qué distancia pero son un montón vale son por lo menos seis más o menos los grupos que se solían los que solían solimos me estoy enredando dios mío qué me está pasando lo que nos encontramos todos los grupos que estuvo sobre todo mi compañera matándolos eran de seis cinco o seis y claro ahí no había dicho que se quedara vivo sin embargo no me parece que que tarde mucho vale no sé si es porque me he desesperado más con otros animales y este no me parece excesivamente lento me desespera más por ejemplo lo que vendría siendo el pericino el pato vale eso es un animal que puede tardar bastante en comer pero es súper agobiante esa es mi compañera es súper agobiante porque el torpor le baja rapidísimo vale yo no sé si lo he llegado a comentar pero ya estuve a punto de pillar un tericino pero el tericino se despertó vale no calculé porque había un montón de animales que me estaban se estaban entorpeciendo empecé a matar a los animales y en un instante me di cuenta pues el tericino se despertó no tenía en pasivo el agavioto y también estaba bastante tocado de salud porque no era un nivel muy alto vale y tuve que cargármelo no me dio oportunidad porque tenía la armadura de camuflaje justamente para pasar desapercibida lo máximo posible y el tericino es un animal que mete muchísimo y es una pena casi todos los problemas hola compañera ¿cómo está? vale falta poquito falta poquito tengo que cambiarme el color del pelo vale ya me lo dijo me lo sugirió un compañero y tiene razón compañero no puedo estar demasiado tiempo con el mismo look por favor así que voy a cambiar el color de pelo cuando vaya a la base vamos a ver venga yuti venga hijo son muy tiquismiquis estos animales si los quieres coger con el máximo con el máximo nivel porque creo que solo hay cinco animales en todo el juego que les gusta el mismo el mismo kibble uno de ellos es el elemental de roca por cierto es otro y eso es otra nunca hemos pillado hemos visto creo que la serie de Ragnarok intentamos nos acercamos a un elemental de roca pero es un animal que personalmente considero muy complicado de tamear no soy demasiado diestra con el asunto de los cañones y todas esas historias aunque también es verdad que si en su momento pudimos pillar a Sebastiana nuestra carquino maravillosa los elementales de roca se tamedan exactamente igual vale con armamento a distancia pesado ni con flechitas ni con esa tontería solo vas a conseguir que te mate venga Judy vale ya tenemos a nuestro tirano vamos a ver hacia arriba que tal es madre mía que pasada de animal madre mía en serio que guapo tenemos un tirano que pasada que bicho tan impresionante ya voy ya lo llamo creo que él también está atrapado vamos a de hecho gracias a él listo que impresionante es impresionante es como una mezcla entre el alosaurio y el rex da mía ese es lo que me transmite el miedo que me transmite es como alosaurio rex carnotauro con plumas en serio pues nada compañeros vamos a hacer mejor así es una pasada en serio es bellísimo hacía un montón de tiempo que no no me impresionaba el aspecto así tan brutal de un animal es un animal que nunca ya recuerdo como he hecho ya en varias ocasiones nunca hemos tenido un yutiranus me ha parecido extremadamente fácil de tamear hemos tenido muchísima suerte porque este animal normalmente es complicado de narices se mueve muchísimo es muy agresivo este es un ya lo he dicho es un es un conflictivo un macarra vale que se la pasa metiéndose con cualquier cosa que se ande moviendo se ande bajando la temperatura y nada compañeros pues yo creo que vamos a irlo dejando por aquí vale ya nos ingeniaremos para saber cómo eslo cómo le vamos a hacer para llevarlo por lo menos cerca de la casa de la que tenemos aquí donde abuelito dime tú porque lo veo complicado en el sentido de que estamos bastante lejos de la costa si pretendiéramos llevarlo a la costa no me fío yo de los animales que nos encontremos a los alrededores sobre todo por los lobos es lo más que me preocuparía a mí los lobos porque claro los mamut no son un impedimento los rinocerontes tampoco los yutiranus como él sí y si son de nivel superior pues también sería un problema pero sobre todo los lobos los lobos y los jabalíes ah los esos vale tranqui 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 ay me asustó me asustó la cola estoy psicotizada bueno compañeras espero que os haya gustado el video dale al asustado suscríbanse al canal y ya nos vemos vale gracias tenemos 10 tiranos pues pues ¡Gracias!